Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un nuevo problema de la ecuación de Navier-Stokes. El problema que vamos a resolver hoy día es el siguiente. Considera un flujo laminar y estacionario de un fluido newtoniano incomprensible en la estrecha brecha entre dos placas paralelas infinitas. Esto ustedes recordarán que se parece mucho a un problema que hemos resuelto antes que es un flujo de coheto. La placa superior se mueve con velocidad B y la placa inferior está en reposo. La distancia entre estas dos placas es H y la gravedad actúa en la dirección Z negativa normal hacia el plano de la página. Existe un gradiente de presión en la dirección X que está dado por esta constante que aparece acá, donde X1 y X2 son dos posiciones arbitrarias a lo largo del eje X y P1 y P2 son las presiones en estas posiciones. Calcule los campos de velocidad y de presión. Ya. Si se fijan, este es un flujo de coheto porque estamos hablando de dos placas infinitas donde hay una placa en reposo y una placa móvil. Sin embargo, en este caso existe un gradiente de presión aplicado. Es decir, el flujo no es solo debido al esfuerzo cortante que se produce por esta placa en movimiento sino que además hay una diferencia de presión. ¿Qué supuestos es importante recalcar en este caso? En general son los mismos que en el caso anterior y primero hablamos de placas infinitas tanto en el eje X como en el eje Z. también tenemos que el flujo es estacionario y por lo tanto cualquier derivada con respecto al tiempo es igual a cero Otro supuesto es que el flujo es incompresible newtoniano, laminar y que mu y este ro son constantes voy a anotar acá al lado las otras un cuarto supuesto sería que este es un flujo paralelo a las dos placas y por lo tanto no hay una velocidad con respecto al eje Y cierto que ese fue un supuesto importante que hicimos en el problema similar pero sin este gradiente de presión el campo de velocidad es bidimensional cierto, solo nos importa lo que ocurre principalmente bidimensional en los ejes X e Y y por lo tanto la velocidad en el eje Z es cero y además cualquier derivada con respecto al eje Z va a ser igual a cero este supuesto es por bidimensionalidad recuerdenlo y por último nuestro supuesto 6 va a ser que la aceleración de gravedad actúa únicamente en el eje Z y es menos G según este K y por lo tanto G sub X es igual a G sub Y y igual a cero bien tomemos esto y nuevamente partamos con nuestra ecuación de continuidad que debiera ser esta ecuación que está acá la ecuación de continuidad básicamente sabemos que la velocidad es igual a cero por lo tanto su derivada con respecto a G es igual a cero sabemos que la velocidad en W es igual a cero por lo tanto su derivada con respecto al eje Z es cero y además cualquier derivada con respecto al eje Z es cero y por lo tanto tenemos nuevamente que de U a de X es igual a cero y como estamos trabajando con un flujo bidimensional entonces U solo depende de I y esta es nuestra primera ecuación importante ya pasemos entonces a trabajar con la ecuación de Navier-Stokes con los distintos componentes de la ecuación de Navier-Stokes partamos primero con el componente según el eje X listo eso es lo más grande que puede quedar supuestos estado estacionario por lo tanto este término es igual a cero estado estacionario sabemos que B y W son iguales a cero por lo tanto estos dos términos se hacen cero sabemos por continuidad que la derivada de U con respecto a X es cero en este caso este término de presión es distinto de cero ya sabemos que la aceleración de gravedad solo actúa en el eje Z si la derivada de U con respecto a X es cero entonces la segunda derivada también es cero cualquier derivada con respecto a Z es cero y la segunda derivada de U con respecto a Y podría no ser cero ¿ya? y entonces rescatamos de esta ecuación este término y este otro término y sería lo voy a anotar tal cual cero es igual a menos uno partido en Rho por de P a de X que es una constante que conocemos más nu por la segunda derivada de U con respecto a Y y recuerden ustedes que nu es la viscosidad cinemática que es igual a mu partido en Rho entonces voy a reemplazar ese valor este nu es igual a mu partido en Rho y si se fijan eso hace que nos deshagamos de esta densidad y esta ecuación nos quedaría como de P a de X es igual a mu por la segunda derivada de U con respecto a Y y este es nuestra segunda ecuación importante que obtenemos con estas ecuaciones diferenciales ya primero la ecuación de continuidad y luego la ecuación de Navier-Stokes con el componente con respecto al eje X veamos que pasa con el componente con respecto al eje Y y analicemos término por término estamos trabajando en el estado estacionario este término es cero sabemos que B es igual a cero por lo tanto todos estos términos se hacen iguales a cero sabemos que la aceleración de gravedad es aplicable solo en el eje Z por lo tanto este término es cero y nuevamente como B es igual a cero todos estos términos las derivadas son iguales a cero y entonces el único término que sobrevive es la presión de P con respecto a Y que nos dice esto que la derivada de P con respecto a Y es igual a cero es decir la no hay una variación con respecto de la presión con respecto a Y pero si sabemos que hay una variación con respecto al eje X veamos ahora que pasa con el término de la ecuación con respecto al eje Z bien nuevamente W es lo que vamos a ocupar W perdón ahí sí W es igual a cero por lo tanto cualquier derivada ya sea por estado estacionario con respecto a cualquiera de los ejes coordenados es igual a cero todos estos términos son iguales a cero todos estos términos son iguales a cero y lo único que sobrevive es este término de acá es decir menos uno partido en Rho por de P a de Z es igual a cero es igual a cero y sabemos que G sub Z es igual a menos G ya por lo tanto de P de P a de Z es igual a menos Rho G sí y esa es nuestra última ecuación que nosotros podemos obtener con estos con estas simplificaciones que hemos hecho para obtener una solución de la ecuación de Navier-Stokes anotemos todos estos términos que hemos ido agrupando este es importante de P a de X es mu por de 2u a de I2 y de P a de Z es menos Rho G y sabemos que de P a de I es igual a cero también la voy a anotar acá y no tenemos y u es solo función de y u es una función de y es toda la información importante que nosotros obtuvimos ya sabemos que de P a de X es una constante por enunciado por lo tanto vamos a tomar esta ecuación y vamos a escribir que la segunda derivada de u con respecto a de I2 es igual a 1 partido mu por de P a de X ya y vamos a integrar esta ecuación y vamos a obtener que de u a de I es igual a 1 partido mu por de P a de X por I si más una constante sabemos que estamos trabajando con un con un campo de velocidad bidimensional y sabemos que por lo tanto no hay un componente con respecto al eje Z eso ya lo sabemos y además sabemos que no la 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 velocidad no depende de X por lo tanto yo podría aquí agregar en estricto rigor una función de X sin embargo sabemos que no existe por lo tanto solo nos queda con ese C1 ya y vamos a volver a integrar esta función y vamos a obtener que u es igual a 1 partido mu por de P a de X todo esto es constante con respecto a I por I cuadrado medios más C1 por I más C2 si y con las condiciones de borde nosotros podemos obtener los valores de C1 y C2 condición de borde 1 es que para I igual 0 la velocidad es igual a 0 y voy a reemplazar en esta ecuación justo aquí abajito 0 es igual a todo este término por 0 no lo voy a anotar porque por 0 más C1 por 0 más C2 y esto nos dice entonces que C2 es igual a 0 ahora probemos nuestra segunda condición de borde condición de borde de 2 es que para I igual h la velocidad u va a ser igual a b entonces b es igual a 1 partido en mu por dp a de x que es una constante por este y cuadrado h cuadrado partido en 2 más C1 por h y de aquí obtenemos que C1 es un término bastante extenso C1 es igual a este b menos 1 partido en mu partido en 2 mu por dp a de x por h cuadrado y todo esto va a ser dividido en h entonces este va a estar dividido en h y este va a estar multiplicado por h ya y esta es el término C1 por lo tanto la el campo de velocidad u va a ser igual a 1 partido en mu por dp a de x o y cuadrado partido en 2 mu por dp a de x que sabemos que es una constante más b partido en h menos h partido en 2 mu por dp a de x y esto por i más cero ¿sí? entonces u es igual a y cuadrado partido en 2 mu por dp a de x más b partido por h menos h partido en 2 mu por dp a de x por i ¿ya? no es una ecuación muy amigable pero este es el campo de velocidad que se tiene cuando yo tengo un gradiente de presión ahora veamos como puede variar esta presión con respecto al eje z con respecto al eje z nosotros sabemos que dp a de z es igual a menos ro por g y además sabemos que dp a de x dp a de x es igual a 1 por d2u 1 por d2u a de y 2 y básicamente sabemos que dp a de x es una constante entonces si yo integro básicamente esta ecuación yo voy a tener que p va a ser igual a menos ro g z más una función de x ya más una constante con respecto a x pero que en particular puede ser una función de x y de y sabemos sin embargo que la derivada de p con respecto a y es 0 por lo tanto esa perdón esa función solo va a depender de x ya bien del enunciado sabemos que la variación de la presión con respecto al eje x es una variación lineal ya por lo tanto ese f de x puede ser en particular este de p a de x por x más una constante una constante cualquiera ya entonces esta presión que depende de x y de z me quedaría menos ro g z más de p a de x por x más c1 si por ejemplo consideramos que para x igual a 0 y para z igual a 0 la presión es igual a p0 ya es decir p0 es igual a 0 más 0 más c1 entonces tenemos que la constante c1 es igual a p0 ya y de esa forma la presión que depende de x y de z sería p0 que pues se la presionamos frita este menos ro g z más de p a de x por x y esta es la ecuación de el campo de presión espero que se haya entendido este problema y quisiera remarcar que esta linealidad se toma desde el mismo anunciado ya que la variación de la presión varía linealmente con respecto al eje x ya cualquier duda estoy disponible ya saben cómo encontrarme ya que estén muy bien chicos chao